atención tienes dificultades económicas con tu negocio presta atención a este vídeo en este instante porque hoy el universo te está hablando y quiere que tú seas próspero feliz y abundante escucha con mucha atención para que actives de forma inmediata el código sagrado numérico 71 588 para bendecir tu negocio llenándolo de riqueza abundancia y prosperidad inmediata señor todopoderoso tú conoces las necesidades de mis clientes mis empleados y las de mi negocio por eso hoy postrado en total humildad pongo en tus manos esta activación para atraer la energía divina del código sagrado numérico 71 588 abriendo así todos los caminos todas las puertas todas las bendiciones de mi vida en perfecta paz y armonía sagrada con tu voluntad gracias padre hecho está ahora repite conmigo estas afirmaciones poderosas y el código sagrado 71 588 terminando la activación con la oración que se encuentra al final de este vídeo realizaremos ahora tres respiraciones profundas concéntrate y sigue mi voz inhala exhala inhala exhala inhala exhala inhala con el poder del arcángel divino activo este código sagrado numérico para que abra todos los caminos de la abundancia la prosperidad y el dinero en mi vida 71 588 acepto con gozo y alegría toda prosperidad toda abundancia y toda bendición que me envía el padre celestial 71 588 libero de toda cadena de pobreza estancamiento y maleficio que le tengan a mi negocio 71 588 con la sangre del sacrificio del cordero de dios declaró abundancia y riqueza para mí y todos los socios de mi empresa 71 588 por la protección que brinda uriel aseguró el éxito de mi negocio 71 588 con uriel el fuego de dios protejo mis inversiones y mis negocios 71 588 con la sabiduría del arcángel de fuego tomo las mejores decisiones para tener éxito en mi negocio 71 588 la prosperidad la prosperidad llega a mí en todo momento por obra y gracia divina 71 588 la deployidad 711 367 por la guía de uriel tengo equilibrio y abundancia en mi vida 71 588 el dinero que llega a mí está bendecido y es para mí protección y mi felicidad 71 588 Bajo la gracia del Todopoderoso, mis inversiones, mis negocios y mi dinero están protegidos y prosperan en abundancia infinita. 71588 El dinero llega a mi vida en abundancia porque soy fiel al Todopoderoso. 71588 El dinero llega a mi vida en abundancia porque tengo más ventas. 71588 La energía del dinero fluye en positivo, haciendo próspero y rico mi negocio. 71588 La esencia de Uriel, protector del oro y la plata de Dios, está conmigo y mi negocio. Por consecuencia, soy rico y abundante. 71588 Mi negocio se convierte en una empresa sostenible, rentable y próspera. 71588 Soy justo con los sueldos de mis empleados. Por eso mi negocio prospera. 71588 Soy merecedor de tu paz, tu cariño y tu comprensión. Divino Arcángel Uriel. 71588 Las puertas de la bóveda del tesoro celestial se abren para mí, gracias a mi negocio. 71588 Mi empresa, mis negocios y mis ventas están protegidas de toda envidia, maleficio y mal a partir de hoy, con el poder del mandato divino. 71588 Reclamo la herencia divina que me corresponde a través de la prosperidad de mi negocio. 71588 Por el poder de Uriel, el fruto recogido de mi negocio se transforma en el pan de cada día, para mí y mis seres queridos. 71588 Mis ventas se multiplican de sobremanera, gracias a mi fe. 71588 Encuentro solución a todos los problemas que tengo en mi negocio. 71588 Soy libre financieramente porque mi negocio es próspero y abundante, gracias a la protección celestial. 71588 Continuamente a mi negocio llegan nuevos clientes, trayendo abundancia a mi vida. 71588 Mis ingresos son prósperos y estables, gracias a mi negocio y a la protección de Dios. 71588 Todos los días se presentan nuevas oportunidades comerciales que favorecen mi negocio. 71588 Doy gracias a los seres celestiales porque mis ventas y mis clientes aumentan constantemente. 71588 Atravieso un periodo de expansión comercial. 71588 Con mi negocio aporto a la vida de otros de manera positiva y esto me trae más riquezas y abundancia a mi vida. 71588 Confío en mí y mis habilidades comerciales para hacer prosperar mi negocio. 71588 Vibro en sintonía con la energía divina y me convierto en un imán que atrae nuevas oportunidades y clientes para mi negocio. 71588 Soy justo con mis precios y mis productos. Por eso fidelizo a mis clientes y me llega abundancia y prosperidad. 71588 El dinero de mis clientes está seguro conmigo porque soy ético y honesto con ellos, lo cual me trae mucha prosperidad. 71588 El maestro dijo, al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Por eso pago mis impuestos y obtengo más ganancias y beneficios para mi negocio. 71588 Mi negocio es bendecido con riquezas infinitas porque mis ganancias son fruto de la honestidad, la honradez y la rectitud. 71588 Invierto bien las ganancias de mis negocios multiplicando así mis activos y mi fortuna. 71588 Vivo en gratitud y merecimiento constante por la abundancia, la prosperidad y el dinero recibido en mi vida. 71588 Recibo dinero en abundancia y de todos lados. Mi negocio está bendecido por la mano de Dios. 71588 Soy generoso de corazón y Dios Padre me llena de alegría, felicidad y abundancia económica. 71588 Protejo y soy justo con mis clientes. Su dinero es mi dinero. Su prosperidad es mi prosperidad. 71588 Atraigo los mejores clientes a mi negocio y me convierto en su mejor proveedor. 71588 Mis clientes prosperan conmigo y yo prospero con ellos. 71588 Soy generación de abundancia y prosperidad. El dinero y la riqueza nunca faltan en mi vida. 71588 Deja en la caja de los comentarios de este video la siguiente afirmación si quieres pertenecer al círculo de abundancia de Aula Mística Todo lo que pido al universo me es dado por gracia cósmica y celestial. 71588 Hecho está A continuación realiza la siguiente oración de poder para la protección de tu negocio. Amado Arcángel Uriel, gracias por ser el protector de mi negocio. Elevo a ti esta plegaria. Tú eres el fuego de Dios, para que con tu poder liberes mi negocio, a mis clientes, a mis empleados y a mí mismo de todo mal, de toda envidia, de todo maleficio y de toda atadura que impida nuestra abundancia y prosperidad. Tú, que eres uno de los siete arcángeles con mayor poder y patrono de la sabiduría, guía a mis empleados y pon en sus labios las palabras adecuadas para poder vender, con honestidad, ética y transparencia. Que con sus ventas mi negocio se llene de prosperidad, dinero, bienestar, abundancia y riqueza infinita. Bajo la gracia del Todopoderoso, ayúdame a convertir mi negocio en un imperio empresarial que traiga abundancia y trabajo en mi país y ciudad. Mi fe está puesta en ti, aparta de mí cualquier limitación, llena mi corazón de inspiración, compromiso y fuerzas para que muchas personas crean en la bondad y el poder del Padre Todopoderoso. Te agradezco por escogerme para que con mis actos demuestre a las demás personas que la fe en la energía del universo produce bendiciones sobrenaturales e inesperadas sobre mi estabilidad financiera y económica. Amado Arcángel, poderoso protector de mi negocio, te agradezco por abrir mis caminos hacia la prosperidad, el dinero, la riqueza, el bienestar, la abundancia, la fortuna y la felicidad. Gracias porque el dinero aparece en mi vida de forma inesperada y sin límites. Gracias por aceptar mis peticiones y tómame como instrumento de cambio en la vida de las personas que me rodean. Gracias, gracias, gracias. Hecho está, hecho está, hecho está. Amén, amén. Amén.